Raiza, yo recuerdo haberte dicho, ¿qué cosa es un gentilicio? Es como se le dice a los que viven en ese país. ¿En ese país? ¿En cuál país? Es mejor que digas así. Es como se les dice a las personas que viven en un país. No en ese país, ¿ves? Por eso es que es bueno, Raiza y Gerardo, que se les esté preguntando a cada rato y ustedes elaboren los conceptos, ya que si nunca se les ha preguntado algo, ¿qué tal si se les pregunta cuando tengan 50 años? Van a tener malos conceptos a la hora de hablar. Gentilicio es una palabra que se utiliza para hacer referencia a la gente de una determinada zona, no solamente país. Por ejemplo, mira, este no es un país. ¿Eso qué es? Ah, es un distrito. A la gente que es chacracayense. ¿Ya? Entonces, este es el gentilicio. ¿Qué tal si las personas de las cuales yo me quiero referir son de Santa Cruz, Santa Cruz, de allá en Bolivia, termina en Z? Hay una normativa que dice que si un derivado de una palabra que termina en Z, viene la I, si de un derivado viene la I, o sea, después viene la I o la E, ya no ponga Z. Santa Cruz termina en Z. Si viene una I o viene una E, entonces esa Z se va a transformar en C. Santa Cruzino, ¿no? Santa Cruzino, así, ¿ve? Acá ya no es con Z de Cruz, porque dije que si viene una I, mira, ahí está la I. Santa Cruz, si la siguiente letra es una I o una E, esto se convierte en C. Andrés, ¿cómo sería Rosito? Vamos, Andrés. A, R, R, O. Ya. C, I. Ya. T, O. Siempre va a ser así ya, ojo Andrés, siempre. Entonces esto de acá es ortografía, sí, se apareció eso, ¿no? Porque a veces hago yo ese cambio, porque necesito que sepan ya esto, ¿no? Lo que vimos con los chicos, los más grandecitos, que se llama digresión, salirse un poco un rato del tema, digresión, ¿ya? Así se llama, digresión, cuando me salgo un poquito del tema. Digresión, ¿ya? Seguimos. Gentilicio. Pero ojo, atentos. Además de los gentilicios, ustedes necesitan saber algo importante, ¿ya? Que a las personas de Perú, además de decirle peruano, se le puede llamar de otra manera. A la gente de Brasil, aparte de decirle brasileño o brasileño, se le puede decir de otra manera. Gentilicio. Alternativo. Alternativo. ¿A los peruanos también se le puede decir Inca? Inca, muy bien. No todos los países tienen gentilicio alternativos, algunos nada más, ¿ya? Algunos. Veamos. ¿Cómo se les dice también a los... ¿Cómo le decimos a...? Ah, ya. Esto es importante, me acordé. Porque yo he preguntado a los más grandes, ya más grandes que ustedes. Yo les dije, ¿cómo se les dice a los venezolanos? Y ellos dijeron venecos. Eso no, ¿ya? Veneco es una palabra demasiado informal. No es válida. Porque nosotros tenemos que aprender a hablar, ¿no? Tratar de atender, espero que me estés viendo, Andrés, al habla culta. Al habla culta. No al habla de los bajos fondos, ¿no? De los, este... De lo que llaman pirañitas, ¿no? De los delincuentes. Sería absurdo querer ser un delincuente, ¿no? Y hablar como ellos, ¿ya? Entonces, veneco es informal. Eso no es el... La otra forma de llamarle a los venezolanos. A los venezolanos, ¿no? Nosotros le llamamos llaneros. Llanero. Llanero. ¿Por qué? Porque llano significa, pues, es tierra plana, ¿no? De ahí viene. En el fútbol le llaman labinotinto, pues, por los colores de su uniforme cuando juegan al fútbol, ¿no? Pero el gentilicio, si alguien me habla del país llanero, entonces se refiere a los venezolanos. Acá tengo, ¿ves? A los griegos, helenos, por Helena de Troya. A los peruanos, inca, por el imperio incaico. A los chilenos, mapochos. Una cuestión histórica. A los uruguayos, charrúas. A los paraguayos, guaraníes, por raza también, por un grupo, ¿no? De personas ahí. La cultura. Finlandeses, lapones, por Laponia. Es una zona también, Laponia. De época histórica. O sea, tiene referencias históricas. A los húngaros se les puede decir magiares. A los venezolanos, llaneros. A los mexicanos se les puede decir aztecas. A los alemanes se les puede decir germanos teutones. A los suizos helvéticos. Por una zona llamada Helvecia. A los italianos ítalos. A los brasileños cariocas. A los colombianos capeteros. A los estadounidenses se les puede decir yanquis. A los israelíes hebreos. Pero me está faltando ahí. Esto no es exhaustivo. Por ejemplo, me falta... De donde es este Cristiano Ronaldo, ¿no? CR7 es de Portugal. A los portugueses. Portugueses. Se les puede decir... Voy a poner acá. Lusitanos. ¿Ya? Por Lusitania. Que también era una zona. Una región allá en Portugal. Entonces, muchas de esas palabras. Muchas de esos gentilizos alternativos. Tienen referencias históricas. Y tienen referencias geográficas. O sea, que hay que saber algo de historia. Hay que saber algo de geografía. Para poder explicar el por qué. Se les puede llamar así. Hagan el screenshot. Computadora. Es la tecla que dice... Dice ImprPant. Lo voy a escribir acá allá. Dice así. Impr. Hay una tecla que dice Impr. Y acá Pant. O sea, impresión de pantalla. Hay una tecla en la mano derecha que dice ImprPant. Se hace clic. Por ejemplo, mira. Yo voy a presionar la tecla ImprPant. Acá que está acá. Presiono este botón. ImprPant. Me voy a Pant. Accesorio de Windows. Pant. Y lo hago. Mira lo que hago. Control V. O sea, Control V. O sea, Control V. Presiono la tecla Control. Y enseguida la V. Chica. Y ahí está. ¿Ve? Seguimos. Ahora nos vamos a Antropónimo. ¿Ya? Veamos. Antropo significa hombre. ¿Ya? Voy a poner la palabra en Google Imágenes. Simios Antropomorfos. Antropo es hombre. Morfo forma. Forma de hombre. Mira. Mira cómo se parecen. Simios Antropomorfos. Ónimo es nombre. ¿Nombre es de hombre? Pero va más allá de hombre. Nombre de personas. Si yo digo, por ejemplo, Blanca, Camila, José. Y aunque no lo crean, hace algunos años, en los años 80, un señor, bastante extravagante, le puso a su hija, le llamó Neurona H2O. Así le pusieron. Si buscan esa historia, tiene que ver con Mario Poggi. Es un psiquiatra. Se metió un problema bastante complicado, ¿no? En las noticias policiales salió un evento. Lean sobre Mario Poggi. Y van a ver que a su hijita le llamó Neurona H2O. Veamos. Topo, tierra. Ónimo, nombre. Por ejemplo, existe la palabra topografía. ¿Ya? ¿Qué estás escribiendo topografía? Tiene que ver con la tierra. Topo, tierra. Entonces, ¿qué será un topónimo? Nombres de lugares. Topónimo. Ejemplo. Veamos. De distrito, ¿ya? Santanita. Vaya más grande. Lima. Otro topónimo. Perú. Otro topónimo. Sudamérica. Puede ser país, continente, puede ser distrito, provincia, departamento, región. Hipocorístico son las palabras que pueden ser acortamientos o puede ser transformación. Si ese es el nombre, el nombre se hace chiquito. O se transforma como lo transformas. Ejemplo. ¿Qué tal si el nombre es Fernando? Mamá dice, Fernan, ven a tomarte un jugo, Fernan. Ya bueno. Hipocorístico. Pepe. Pepe es un hipocorístico. ¿A quiénes se les dice Pepe? Se puede llamar Pepe también. De repente, papá, mamá decide bautizarlo con el nombre de... Registrarlo con el nombre de Pepe en la reunión, ¿no? Pero Pepe generalmente es un hipocorístico. Se les dice a los José. ¿A quiénes se les dice Charo? ¿A quiénes? A los Rosarios. Noten que Charo casi no se parece a Rosario. Esto es por convencionalismo nada más. Tiene que ver porque la gente está convencida de que así es. Hay un presidente que se llama Bill Clinton, ¿ya? Bill Clinton. Clinton. Hay otro que se llama Bill Gates. Hay un señor que se llama Bill Gates. Pero Bill es un hipocorístico. ¿A quiénes se les dice Bill? ¿Cómo se llama? William Henry Gates. El equivalente en español de William, porque los nombres extranjeros también tienen un equivalente, a los William son los Guillermo. Ese es su equivalente. John tiene varios equivalentes. Juan, mira. Juan, Sean, John. Ahí tenemos, ¿eh? Son equivalentes. Y hay más todavía, ¿no? Hay más. No se me viene a la mente, pero hay más. Iván, ¿no? Iván también. Solamente que varía de país en país. Pero hay una relación entre Juan, Sean, como Sean Penn, John, como Iván, como Iván el Terrible. ¿Cuál es el nombre? A la de las que se le llama Lupe. El hipocorístico es Lupe. ¿Pero cuál es el nombre? En México quieren mucho a una virgencita. ¿Qué virgencita en México? ¿A la virgen de? ¿Guadalupe? Muy bien, Guadalupe, ¿no? Como la... ¿Cómo se llama? La rosa de Guadalupe, ¿no? De la novela. ¡Tum! Que sale una lucecita, ¿no? Agustín, Guti, Agus, Almudena, Amu, Ana, Anita, Ani, Antonio, Toño, Toni, Toñete, Tono, Beatriz, Betty. ¿A qué más? A ver... A la Cecilia Ceci, a Concepción Concha, a Consolación Consuelo Chelo, a Cristina Cris Cristi, a Dolores Lola Lolita, a Eduardo Lalo, Edu, a... Miren, no les voy a poner acá... No, no les van a poder hacer un screenshot porque es un montón, ¿no? Enrique Quique, ¿ves? A los Enriques le dice Quique. Pero Quique es el hipocorístico. El nombre exacto, el nombre... El antropónimo es Enrique. Ricky no lo creo. Acá se ha equivocado, ¿no? Ricky de Ricardo, que yo sepa. Ricky de Ricardo. Pues este trabajo no lo he revisado desde un alumno. Pero le dije que sea exhaustivo. A los Federico Quico, ¿no? Como el chavo del ocho. Otro. A ver, a ver... Pancho, ¿no? Pancho, a los Francisco se le puede decir Pancho. Así como de la novela Quinceñera. Gabo, a los Gabriel, ¿no? Como Gabriel García Márquez. Paca o Paquita la Francisca, ¿no? A las que se llaman Francisca se les dice Paquita o Paca. Paquita la del barrio. ¿Qué más? Otro. Memo. A los Guillermo se les dice Memo, ¿no? Willy en inglés sería Willy, ¿no? Como ya vimos del Bill. Como Bill Gates. Y si lo ven a Bill Gates, pídanle propina. A Nacho, a los Ignacio, ¿no? Nacho. Así como la película Nacho Libre. Que no sé si han visto esa película cómica. Otro. A Chabela, a las Isabel. Y ve, hay un montón de hipocorísticos. Varios. ¿Ya? Busquen eso también en internet. Ahora vamos a algo un poquito más difícil. Solamente un nivel más difícil. Patronímico. Patro significa padre. Padre. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es un patronímico? Concéntrense, por favor. Patronímicos son los nombres derivados de papá. Las palabras que provienen del papá se llaman patronímicos. Ahora miren, ¿ah? Hay apellidos que provienen de patronímicos. Por ejemplo, miren, ¿ah? Álvarez. ¿De dónde salió el apellido Álvarez? ¿No? De los que son los hijos de Álvaro. ¿Ven? Los hijos de Álvaro. Los Álvarez. ¿Ven? Ahora, el apellido Rodríguez. ¿De dónde salió ese nombre? ¿De dónde creen? De Rodrigo. Los hijos de Rodrigo. ¿Ven? Ya eso se llama patronímico. Hay una obra llamada La Iliada. ¿Ya? Una obra bastante extensa, bastante compleja. Ya la podrían ir leyendo porque cuando les dejen en secundaria de tarea leer, les va, de repente van a decir, uy, es demasiado. Empiecen a leer ya. Ahí hay muchas cosas que aprender. Y hay cosas que uno necesita guiar a los niños. En La Iliada. Es una obra de un tal Homero, si es que habrá existido, porque uno dice que posiblemente no ha existido Homero. Y no estoy hablando de lo de Homero Simpson, ¿ya? Es otro Homero. Es un griego. Escuchen, pero concéntrense. En La Iliada hay una palabra que aparece, que es así, mira, pélida. Pélida. Y pélida, ¿qué cosa significa? Pélida se le llama a quién? A Aquiles. Hay un personaje, ¿no? De esta historia que se llama Aquiles. ¿Y por qué le llaman pélida? Porque el papá de Aquiles se llamaba Peleo. ¿Quién es el hijo de Peleo? Aquiles, un personaje de la obra llamada, entre comillas, al 174, Ilíada, Ilíada, al 175 para cerrar. Nombre de pila es tu nombre, quitándole tu apellido. Pedro Antonio, Pedro Antonio. Y de repente le llamas Gutiérrez el apellido. Te olvidas del apellido, ¿no? El nombre de pila es tu nombre, exceptuando, ¿no? Sí, exceptuando, atentos, por favor, exceptuando el apellido de mamá y de papá, ¿no? O el en orden, el de papá y el de mamá, porque acá se acostumbra así, ¿no? Homónimo. Ahora, ónimo es nombre. Ya habíamos quedado en esto. Homo significa igual. Quiere decir que nombres iguales. ¿Qué tal si hay un, por ejemplo, Pedro, Pedro, este, y un apellido Ramírez, Ramírez? ¿Y qué tal si Pedro Ramírez vive en San Juan del Urigancho? ¿Ustedes creen que es posible en alguna parte del mundo que haya otro Pedro Ramírez? Sí, profesor. Cuando dos personas comparten el mismo nombre, es fácil, se llama homónimo. Resulta que a veces han agarrado, han buscado a un tipo por nombre y apellido y lo han atrapado, ¿no? Y le buscan su DNI y dicen, mira, este es su nombre. Tú has cometido un delito. Y resulta que ese señor no ha cometido el delito, sino que ha sido otro señor con el mismo nombre, ¿ya? Y por un problema de homonimia, es que ha tenido, este, ha sido emitido a la cárcel un inocente, ¿no? Una persona que no tenía nada que ver con algún delito. Eso es homonimia, ¿no? Dos personas que comparten, ¿qué cosa? ¿El mismo nombre? Muy bien. Homólogo. Este sí es un nivel un poquito más complejo, ¿no? O sea, algo más complejo. Así que necesitan concentrarse más, ¿ya? Homólogo. Siempre, homo va a ser igual, ¿no? Homo igual. Homólogo es una palabra que se utiliza cuando dos personas comparten el mismo, el mismo cargo. ¿Qué tal si Raisa es secretaria? Gerardo es un policía y Andrés es el presidente de la república. ¿Están al mismo nivel en cuanto a cargos o profesiones? No están al mismo nivel. ¿Quién está por encima del resto? ¿Quién? Andrés. Andrés, por ser presidente, ¿no? Entonces, cuando comparten el mismo nivel, entonces a la otra persona que es de tu mismo rango, nivel, se llama homólogo. Pero ojo, en los periódicos se está reservando mucho la palabra homólogo para hacer referencia al presidente, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cosa es Sagasti? ¿Qué cosa es? ¿Ustedes conocen? Es el presidente. ¿Alguien de ustedes puede decirme cuál podría ser un ejemplo de homólogo de Sagasti? ¿Maduro? Maduro. Maduro es el homólogo de Sagasti porque ambos son presidentes. Pero sería raro que, por ejemplo, yo estoy en mi carretilla vendiendo helados y veo a otro señor amigo mío que también vende helados y le digo, hola, ¿qué tal? Y luego me pregunta mi sobrino, este tío, tío, ¿quién es? Ah, ese es mi homólogo, ¿no? Ahí estaría mal usada la palabra, ¿ya? Ojo con eso. Se está reservando, reserva la palabra homólogo para presidente. Y de la palabra homólogo viene homologar. ¿Qué tal si Raisa es secretaria, secretaria y está, escribe, escribe y trabaja ocho horas, ¿ya? Trabaja ocho horas. ¿Y qué tal si Gerardo, Gerardo es secretario, también sabe redactar, sabe escribir y trabaja ocho horas? Pero Raisa gana dos mil quinientos. Y a Gerardo le pagan mil trescientos. ¿Eso es justo? Si los dos hacen la misma cosa y trabajan la misma cantidad de horas, ¿está bien que les paguen así? Por eso es que en los periódicos a veces hablan de esto, ¿ya? Homologación de de sueldos. ¿Qué querrá decir homologación de sueldos, entonces? ¿Mismo sueldo? Claro, cuando la gente ves en la calle, a veces protestando, haciendo huelga, ¿no? Con sus pancartas, ¿no? Gritando, con su altavoz. A veces están pidiendo eso ellos, ¿no? Están pidiendo una homologación de sueldos. Quieren que se les pague igual que otros que hacen la misma función. Porque homologar significa igualar. Así como el presidente Zagasti y, como dijo Raisa, Maduro, ¿no? Fono es sonido. Por eso yo a veces, ¿no? Me compro mis Audi fonos. Audi, audio, oreja. Audi, oreja, audi. Fono, sonido. Para a través de mis orejas escuchar el sonido. Fono, sonido. Homófono. Quiere decir que es dos cosas que suenan igual, ¿no? Esta palabra suena igual a esta. Pero no son lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué será eso? Ola de mar. Del mar, ¿no? Cuando vas a la playa con tu tabla y comienzas a surfear, le esperas la ola y te subes ahí, ¿no? Ola de con H, ¿qué sería? Ola de saludar. Ya, entonces, Gerardo, ¿son palabras qué? Homófono. Perfecto, perfecto. Son palabras homófonas. Con tilde, por ser palabras esdrújulas, ¿no? Homófonas. Ah, esto de esdrújula sobre esdrújula deberían, a la edad de ustedes, dominar. Yo creo que un niño debería dominar la anotación de la tilde. Todos los niños del Perú deberían dominarlo. A ver, no sé. A los nueve años. A los nueve años deberían ser unos maestros de maestros, pero no ocurre eso. ¿Ya? Vean en mi canal de YouTube, Yeyo Red. Ahí hay unas, hay una creo que dice ortografía uno y dos, algo así. Vean eso una y otra vez. Dominen eso, porque no es algo del otro mundo, ¿no? Sí se puede aprender. A ver, grafo es grafía, así, ¿no? Como gráfico. La homografía vendría a ser palabras, palabras que se escriben igual, pero tienen distintos significados. Vino de venir. Mi mamá vino a las cinco. Mi papá está tomando vino. Algo de imágenes, ¿ya? Después leemos algo. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguna idea? La esvástica. Símbolo de los, la cruz. Esvástica, el símbolo de los nazis, ¿no? Nazis tiene que ver con nacionalsocialismo. Esvástica o suástica y la saubástica, no conocía eso, son una cruz cuyos brazos están doblados en ángulo recto. Esvástica en sentido de extrógiro, buenas tardes, cuando gira en sentido de las agujas de un reloj, o sea, cuyo brazo superior apunta hacia la derecha. A las agujas del reloj se le llama manecillas, ¿no? Manecillas. Con C y doble L. La saubástica en sentido levógiro, ah, dextrógiro y levógiro. Cuando gira en sentido contrario a las agujas de un reloj, o sea, cuyo brazo superior apunta hacia la izquierda. Me llama la atención la palabra dextrógiro y levógiro, que gira en el mismo sentido de las agujas del reloj. Levógiro. Ahora el que yo le pregunte, levógiro, que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Qué hora es ahí? Las ocho y treinta y cinco. Ya, muy bien. Se le resta doce nada más y punto, ¿no? Ya, o sea, cuando son números así como veinte, diecinueve, simplemente se le resta doce y ese es el número. Las diecinueve horas, no quiere decir las siete. Quería corroborarlo nada más. Y ahora sí nos vamos a esto de nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo en alemán, bueno, esto, ¿no? Comúnmente acortado en nazismo, es el acortamiento, ¿no? Es un acortamiento del nacionalsocialismo. Es la ideología del régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista obrero alemán de Adolf Hitler. Adolf Hitler, este de bigote es medio raro, ¿no? Levantando su mano. El Adolf Hitler, acá está Adolf Hitler, su obra, mi lucha, debe estar acá, por acá debe estar mi lucha. Acá, ¿no? O sea, el control F con The Fein, mi lucha. Ahí está, ¿no? Obras notables, mi lucha. Y este es el libro de Adolf Hitler y esta acción austria, pero se identifica con la historia de Alemania. Ojo con eso. Seguimos viendo más símbolos. Y de ahí lo que venga, lo que sea pretexto para aprender otras cosas. Entonces hemos visto la esvástica, es un símbolo, pero nos ha llevado a política y nos ha llevado a un personaje llamado Adolf Hitler y nos ha llevado a su obra mi lucha. Y nos dice que Adolf Hitler fue austriaco, ¿ya? Esto, ¿qué representa eso? Masculino. Este representa el género masculino. Hay un área de la comunicación, tiene que ver con la comunicación, ya hay un área que atiende todo aquello que signifique algo, cualquier cosa que signifique algo lo atiende. Entonces, ¿atiende las palabras? Sí. Los colores también, porque los colores también significan algo, ¿no? El negro, el verde, el rojo significan algo. Los símbolos también significan algo. Esa área que atiende cualquier tipo de lenguaje con tal que comunique algo, no importa palabras, además de palabras, otras cosas que comunique, se llama semiótica, ¿ya? Esta bolita, este palito así y acá un ángulo representa al género, mejor dicho, claro, al género masculino. Este, al contrario, este es el femenino. Este es el símbolo que están adoptando los que se consideran, pues, gays, ¿no? O sea, ellos dicen, nosotros tenemos un símbolo que no es ni masculino ni femenino. Este trazo de acá tiene que ver con una letra griega. Alfa, beta, gamma, delta, epsilón. Epsilón, porque esta la til está en la e, épsilón. De zeta, no sé cómo se pronuncia. Ya, no importa. Eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, omicron, pi, omicron, 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 piro, sigma, tau, ypsilón, ypsilón, no ypsilón, sino ahí dice ypsilón, la til está en la i. Ypsilón, fiji, pues sí, omega. Alfabeta, de ahí sale la palabra que, alfabeto, bien, Edith, alfabeto, ya, gamma, la radiación gamma o rayo gamma y mira, ahí como una y, vamos al alfabeto griego, esta es la y, ¿notaron o no? Mira, ¿dónde está acá? Ahí está. Raiza, se ve la flechita, ¿no? Sí. Parece una y, ¿no? Ahora, mira, este símbolo de acá se repite acá, en rayos gamma. La radiación gamma o rayos gamma es un tipo de radiación electromagnética y por tanto constituida por fotones producida generalmente por elementos radiactivos o por procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón electrón R con R guitarra. Hablando de los rayos gamma me viene a la mente un superhéroe de Marvel. Un tesis. ¡Ah, muy bien! Ahí está, ¿ve? Rock Hall rayos gamma. Dice, la... Bruce fue alcanzado por rayos gamma que provocaron una mutación genética. Delta. Bueno, de delta se me acuerda. Existe algo llamado fuerza delta, ¿no? Que hace referencia pues a un grupo armado que está bien, preparado, ¿no? Acá salen militares. Hay imágenes salen militares. Fuerza delta. Mi. Miren ese mi. Parece una U al revés. Miren un palito. Se ve, Raiza, miren este símbolo de acá, este de acá. Mi. Resulta que en Bélgica hay un grupo llamado grupo mi, pero no es un grupo de cantantes, sino es un grupo que tiene que ver con comunicación, que tiene que... atiende a hacer temas de poesías, de temas de... de semiótica también, Raiza. Ahí está, ¿ves? Ni siquiera dice mi, sino dice ese símbolo, como si fuera la U. ¿Qué cosa es? Dice, el grupo mi, por la letra griega mi, en español grupo, o grupo de Lieja, porque Lieja está en Bélgica, ¿ves? Lieja es un lugar de Bélgica. Por el Centro de Estudios Poéticos de la Universidad de Lieja en Bélgica. Ojo con eso, José, tú que eres grandecito. La Universidad de Lieja queda en Bélgica y ahí hay un grupo llamado Grupo Mi. La poesía está muy vinculada con la retórica. Lo dije, creo que en una clase reciente. Realiza desde 1967 trabajos interdisciplinarios en retórica, poética, semiótica y teoría de la comunicación lingüística o visual. Esto es comunicación visual. Esto es comunicación visual. ¿Ves? Semiótica. Este, este es este, La Paz, ¿no? Vamos a ver acá. Ah, vamos a ver así. Yo tenía que ver algo con los hippies o algo así. Así. Google, voy a imágenes, ojalá que salga, ¿ya? Me voy a la camarita, acá, para buscar por imágenes. Subo la imagen, selecciono el archivo. El archivo está en desktop, ¿no? Que es escritorio. Me voy acá a imágenes y me voy a símbolos, donde estoy viendo, ¿no? Símbolos. Símbolos y la imagen que estoy buscando es la 5005. Entonces, escojo la 5005, que es esta, ¿no? Ahí. Listo. Pero de acá, no de acá. 5005. Esta. Abrir. Y ahí está, ahí la busca. Símbolo, no provice de la paz, pero acá está, ¿no? Símbolo de la paz. Esto de mí, símbolo de la paz. Unicef, vamos a ver acá ya. Unicef. Vamos a ver si es que aparece. Aparte de la paloma de la paz, ¿qué dice? Acepto, ya no importa. Aparte de la paloma de la paz. Ahí está, ¿ve? Es el mismo, solamente que acá hay, que sean estos, personas, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Mira, uno, dos, tres, la línea. Y eso es lo que estoy mostrando acá, ¿ve? Lo mismo. Fíjense, los trazos, es la misma cosa. ¿Y qué dice acá? Vamos a ver, ¿vean? Logo de la paz. Tres, logo de la paz. Y ahí están haciendo el logo de la paz. Creado por Gerald Holton, un diseñador gráfico inglés para una campaña en apoyo del desarme nuclear. Este símbolo se hizo mundialmente conocido en los años 60 a través del movimiento hippie. Noten cómo se escribe hippie, ¿ya? Es un anglicismo que necesitamos saber, hippie, ¿no? Como los que aparecen en la película Forrest Gump, esos pelucones, ¿no? Hippie, H-I-P-P-I-E, ¿ya? Las líneas dentro del círculo representan las letras D y N, las líneas dentro del círculo, esta de acá, representan las letras D y N, desarme nuclear, de ahí viene, ¿no? D y N, yo no veo la D ni una duda en la N, Yo tampoco. Y UNICEF es una entidad que se desprende de otra entidad más grande, ¿de qué entidad? La UNICEF. La OIT. La OMS. Se desprende de de uno más grande, de la ONU, ¿ya? ONU. ONU es papito, hijito UNICEF, hijito OIT, OMS y otros más, ¿ya? Dice que representan las letras D, N, desarme nuclear en el alfabeto semáforo. Ah, por eso es que no nos damos cuenta en Grecia, porque dice que es en el alfabeto semáforo. ¿Cuál alfabeto será ese? No lo conozco. Que es el que se utiliza los brazos y banderas para enviar mensajes visuales a larga distancia. Entonces, desarme nuclear. A los países les piden que no, no sigan interviniendo en eso, ¿no? O sea, en este armamentismo nuclear. Dice que el alfabeto semáforo es, representa cada letra con los brazos. Cada letra con los brazos, ah, no lo sabía. Voy a investigarlo porque yo también quiero saberlo todo. Una cosa que quise aprender también, Edith, en los tutoriales de YouTube, pero no encontré uno que me facilite, es lenguaje de señas. Quise aprender eso, pero ahorita estoy aprendiendo otras cosas para también enseñar, ¿no? Lenguaje de señas. Varios son muy diferentes, no son todos iguales y es muy difícil de aprender eso también. Sí, lo vi complicado, dije, pero yo necesito aprenderlo ya, ¿no? Pensé que era algo más simple, ¿no? Y al final dije, no, no, como que me desanimó eso, ¿no? Lo vi muy complicado de lenguaje de señas para incluirlo, ¿ya? Entonces, esto es el símbolo de la paz, la palomita. Seguramente tiene que ver, ahí, vamos a ver la palomita y la plantita, ¿qué tiene que ver la plantita? Acá está, ¿no? Aprovechando esta, que acá lo vimos. Vamos arriba. Acá está, también tiene su plantita. Esa palomita mira medio raro. Dice, la paloma de la paz es un símbolo muy antiguo, aparece en el libro del Génesis, ¿o no? Es el Génesis, es el primer libro de la Biblia, ¿no? Gen, gen, genealogía, árbol genealógico. Ustedes de sus papás y sus papás de sus abuelos y así, Gen, genealogía, origen. Porque en el primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento, empieza así, ¿no? Este, apareció el primer hombre y luego este tuvo como hijo a tal y este hizo como hijo a tal y hace interminable, como una paz, dos páginas enteras acerca de hijos de tal, 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 hace una genealogía, Génesis. Y representa la paz y la reconciliación tras el diluvio universal. Ah, bueno, si es que tocamos religión otro día, también hay algo interesante con respecto del diluvio universal que yo supongo no lo saben. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Paloma de la Paz volvió a ser una imagen muy reconocida debido a unos dibujos que realizó Picasso, Pablo Picasso, el español. Tradicionalmente, la Paloma de la Paz porta una rama de olivo, es la rama de olivo, en el pico y es de color blanco la paloma, ¿no? Una rama de olivo es un símbolo mundial de la paz. En la antigua Roma y Grecia me remonta a la cultura clásica grecorromana o grecolatina también. Se puede llamar grecorromana o grecolatina, ¿no? Cuando digo latina me refiero a Roma, una corona de ramas de olivo será el premio más alto otorgado a los ciudadanos, así como el premio más alto en los Juegos Olímpicos, ¿no? Por eso que en el Estadio Nacional, cuando van al Estadio Nacional, fíjese en la parte alta y salen nombres, ¿no? Tú te habrás dado cuenta, Edith, salen nombres de las voleibolistas, del Bosa, de ese que ganó un premio en las Olimpiadas por tiro. Ahí salen en ramas de olivo, dicen, en los Juegos Olímpicos. La rama de olivo era el símbolo de paz, ¿ve? Y se usaba ese símbolo como una oferta de paz a ejércitos enemigos, ¿no? O sea, le dabas la rama de olivo y decías, Chepi, Chepi, ya no quiero pelear, ya me da. Y los que eran vencidos y pedían paz, cargaban ramas de olivo en sus manos. Las ramas de olivo aparecen en los emblemas de muchos países, como la bandera de Chipre y el escudo de Israel. Por otra parte, en la historia del Arca Noé, en la Biblia, el retorno a una paloma como una rama de olivo fue interpretado como que las aguas del diluvio estaban retrocediendo, ¿no? Como que le comunica a Noé diciendo, ya está mejorando las cosas, ahora sí ya puede salir, ¿no? A ver el front. Acá está, ¿ves? Ahí está. Dice, Brisa, Málaga, Aguad, no sé qué cosa. Acá hay nombres, nombres. Y acá todo esto representa la rama de olivo. ¿Por qué? ¿Por qué señal de victoria? La rama de olivo, desde época, pues, de los siglos 4, 3, 2, 1, 1 y 2 después para los romanos, representa victoria o también la paz, La rama de olivo. Acá son victoriosos, ¿no? Seguramente que acá está el nombre de Natalia Málaga y otros más, ¿no? Que ganaron premios en las Olimpiadas. ¿Esto qué representa? La muerte. Muy bien, la muerte, ¿no? Peligro también, muerte, el pirata, peligro, la muerte. Este. ¿Sobre qué representa? La salud. Cerca, cerca. La salud tiene una serpiente. La que tiene dos representa el comercio, ¿no? Mercado, Mercurio. Mercurio. Mirámos acá, ¿ya? Ahí está, ¿ve? Ahí está. Listo. Mercurio. Y miren, tiene acá dos serpientes. Se llama caduceo, ¿ya? Caduceo. El que tiene dos serpientes, ese bastoncito, ese báculo, con dos serpientes, ese es el caduceo. Hermes, Hermes es Hermes, ¿no? Hermes es el que, el que va y viene, ¿no? Va y viene. Dice, en sus formas más antiguas, parece haber estado relacionado con la deidad Etrusca Tuns, pero la mayoría de sus características y mitología se tomó prestada del dios griego análogo, Hermes. Hermes, Hermes, ¿ya? Mercurio, mira, Mercado, Mercurio, ¿no? Mercado, Mercado, en el mercado se vende papa, arroz, habla acerca del comercio, o sea que tiene que ver con el comercio, pues resulta que el caduceo es el símbolo, ¿no? También del comercio, ¿no? Y Hermes tiene unas zapatillas bastante curiosas, a ver si se compran unas zapatillas como las de él, ¿no? Que vuelan, mira, vamos a ver acá. Ahí está, miren sus zapatillas. Con estas zapatillas, con alas, corres más rápido, ahí está, ¿eh? Y resulta que este Hermes va de aquí para acá, de aquí para acá. Es el comercio, porque el comercio es así, ¿no? Compro del mercado de productores de Santa Anita y lo llevo a, al mercadito de mi casa, ¿no? ¿Qué sale acá? Vigilantes. ¿Cómo se llama Hermes? ¿No? Estos que llevan, ¿qué cosa? Caudales. ¿A qué me refiero con caudales? Llevan dinero. ¿Ve? Acá van a los bancos, ¿no? Sacan algunos, este, dinero, ¿no? Billetes, y luego ponen acá a los vigilantes, ¿no? Con sus armas y estos carros son blindados. ¿Y a qué se dedica? A llevar, este, cosas de valor, ¿no? O sea, dinero. Estas empresas, estos, estos, este, vehículos también van así, de un lugar a otro, de un lugar a otro, ¿no? Prestan seguridad. El caduceo, así no, caduceo, enter. Tiene dos serpientes y tiene dos alas y tiene un báculo o vara, ¿no? O bastoncito, ya me le importa, ya bastoncito. Pero es el símbolo del comercio, ¿no? Lo que es comprar y vender, ¿no? Por ejemplo, lo que se hace acá también, ¿no? Vamos, por ejemplo, a ver, containers, puerto, imágenes. Esto es comercio, fíjate, Raiza, ¿no? Si es que quieren traer cosas del extranjero, pues así lo traen, ¿no? En los contenedores o containers. Luego hay unas grúas gigantes, unas grúas que cargan, ¿no? Unas máquinas gigantes que cargan y del barco, de las embarcaciones, lo dejan en el puerto. Luego hay eso, con ciertos permisos de aduanas, abren esas cajas, ¿no? Y, este, se traen un montón de cosas del extranjero. Es el dios de la medicina. Este solamente es uno. Y acá está, mira, este es del comercio, caduceo, y este es de medicina, la vara de Esculapio o de Asclepio, que es lo mismo. ¿Ya? Así como Mercurio tiene su equivalente en Hermes, Esculapio tiene su equivalente en Asclepio. ¿No? Cupido tiene su equivalente en Eros y Asilio. ¿Por qué? Porque los griegos tuvieron unos dioses de algo y los romanos tuvieron un equivalente, ¿no? Los romanos vinieron después. La cultura romana, el auge de la cultura romana vino después de los griegos, ¿ya? La que tiene una sola serpiente es de, de la medicina, símbolo de la medicina. Vamos a poner acá, ya. Vamos a buscar el que sale de la cruz. Cruz de Malta, Cruz de Malta. Vamos a ver qué nos dice en San Wiki. Bien, la cruz de Malta, no vamos a ver todo esto, vamos a cansar, un poquito nada más, ¿eh? La cruz de Malta llamada también de San Juan, de ocho puntas, u octógona, ¿no? Octógona, octo, ocho, gona, ángulos. Es un símbolo usado desde el siglo XII como insignia, o sea, estamos hablando de la Edad Media. Ya dijimos que la Edad Media empieza en los años cuatrocientos y tantos y termina en los años mil cuatrocientos y tantos. No es difícil de acordarse, cuatrocientos y mil cuatrocientos, media, ¿no? La Edad Media. Como insignia o venera por los, por los caballeros hospitalarios o de la Orden de San Juan de Jerusalén, llamada también de Malta desde que el rey Carlos I de España le dio en feudo esta isla en el siglo XVI. Según algunos autores, su diseño se basa en cruces ya utilizadas desde la primera cruzada. pregunto para cualquiera ¿qué cosa es una cruzada? La cruz. La cruz. Símbolo de qué es la cruz. Jesús. 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 ¿Y cómo se llama la religión en la cual está vinculada Jesús? Está vinculado Jesús. ¿Cómo se llama esta religión? ¿Ven? Entonces también tenemos que hablar del cristianismo, el cristianismo, ¿no? El cristianismo. por Cristo. Las cruzadas fueron unas luchas, ¿no? Que tenían unas miras, ¿no? De llevar el cristianismo y decirle a la gente el contenido de la Biblia, ¿no? ¿Dónde? A lugares donde no creían o no tenían conocimiento de Cristo, ¿no? O de esta religión. Y también estamos hablando de pues, de posesión de un lugar emblemático dentro del cristianismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jerusalén. Jerusalén, pues, ¿no? Israel, Israel. ¡Qué bonito es Israel! Dice una gran cantante, ¿no? Entonces, como Israel estaba tomada por otros, otros, este, otros, de otras creencias, ¿no? Personas de otras creencias, entonces, ellos lo tomaban como una especie de objetivo, ¿no? que los países que son creyentes del cristianismo tomen posesión de Jerusalén y luchan entonces contra una religión que también es bastante masiva, ¿no? En cuanto a creyentes y hubo guerras. Estamos hablando, y creo que ya lo dije, ¿no? Contra los musulmanes, ¿no? Musulmanes y cristianos se enfrentan y esas luchas le llaman a las cruzadas imágenes. Ahí está. ¿Qué es esto? Una cruz, ¿no? Acá también hay una cruz, ¿no? De ocho puntas, de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero era un camino equivocado, ¿no? Tú no puedes, no, no sé, supongo, de repente no, no coinciden conmigo, tú no puedes con miras de de hablar de la religión y de mostrar tu lado bondadoso, no puedes matar a nadie, ¿no? Entonces, en esa época estaba mal guiada el objetivo. Si vas a llevar cosa buena a alguien, no puedes matarlo. También por posesión del lugar emblemático que le dije, ¿no? A ver si leen sobre las cruzadas una leirita. ¿De los judíos? ¿De los que están en Israel? Israel, Israel, qué bonito de Israel. Vamos a ver acá la imagen de, vamos a ver a Benjamín de Tanyahu, ¿ya? Acá está. ¿Qué hay detrás de Benjamín de Tanyahu? Una bandera, ¿no? Blanca, media azulita acá y esta cruz. Estrella de David, ¿no? Ahí está. La estrella de David. ¿Y David quién fue? David también es un personaje bíblico. No fue el que venció. El que venció. El que vencía, muy bien. Mil antes de Cristo. Uf, es un personaje de la Biblia. Su vida y obras se escriben en los libros de Samuel y las crónicas. Mientras su ancianidad y su muerte se narran al comienzo de la primera de reyes. Según los escritos sagrados, fue sucesor de Saúl, siendo el segundo monarca del Reino Unido de Israel, quien lo expande significativamente hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Sabá y Damasco, ¿no? Que Damasco ahorita es la capital de Siria. O también algo de deportes. Béisbol. Béisbol, ¿ya? No me acuerdo cómo, él es Joy Di Maio, ¿no? Fue enamorado de Mari Limonro. Mari Limonro fue una actriz. ¿Alguien le gusta el tennis? He visto varios partidos, pero no sé los nombres. Y este fue el número uno del mundo, Pete Sampras, ¿ya? Y resulta que un peruano le ganó al número uno del mundo. A ver si lo ven en YouTube está en el video para que se entretengan. Este le gana, ¿ya? Isaga. Isaga está vivo, si es que ven el canal 3, a veces lo entrevistan a él. Este es Isaga, Isaga, y ella es este Estefi Graf, ¿no? Dos tenistas top ten que se casaron. Ella es Mónica Celes, ¿no? Este, se encumbraba como una gran tenista y pueden ver el video cuando un loquito sale del público y la cuchilla por la espalda. Desde ahí, Mónica Celes ya no volvió a ser la misma. Adiós profesión, por culpa de este loco. Bueno, esto ya sale. Levin Cedrán. Y cabezazo a Materazzi, ¿no? ¿Este quién es? El fenómeno, Ronaldo. No, esto es una película, yo la he puesto porque sí tiene que ver con deporte, ¿ya? Creo que está, sí, sí está en Netflix. Es de la India. Si nosotros, los peruanos, hace muchos años nos conquistaron. ¿Quiénes? Los escandinavos, los españoles. Y en India, ¿quiénes? Los ingleses, ¿no? Acá se ve que estos señores, los ingleses, abusaban de estos indios, ¿no? Y entonces, les aumentan los impuestos. Y este líder de este grupo le dice, hay que hacer una apuesta, juguemos cricket. Pero ellos no le llamaban cricket, ¿no? En Inglaterra le llaman cricket. Ellos le llamaban otro, tenían otro nombre. Y dicen, muy bien, si es que ustedes ganan, los ingleses, les pagamos el doble de impuestos, ¿no? Pero si nosotros ganamos, ya no vamos a pagar impuestos nunca, ¿no? Con Amir Khan. Está este. Y veamos cricket. Tienen estos parantes, así. Hay que golpear estos palitos, ¿no? Así. Tiene uno, y el bat es así medio como tabla. La película también está en Netflix, es Tangale, acerca de lucha libre. Apuesta el papá por incluirlas dentro de lo que es la lucha libre, cosa que nunca se había visto, ¿no? En mujeres. Bueno, Rocky, ¿quién lo conocía? Rocky, igual boba. Rainbow, este, Toro salvaje, también es famosa esta película con Robert De Niro. Y a esta también, ¿alguien conoce la película? Vamos un ratito a YouTube. Y vamos a ver acá. Este, Carros de Fuego, ya Carros de Fuego, Charles of Fire, ¿no? Carros de Fuego, y vamos a poner, este, Mr. Bean, ¿ya? Mr. Bean. Ya, vamos a compartir para ver este video. Este trampa, Mr. Bean, ¿no? Ya, ahora, ojo, miren, esa melodía es conocida, ya, no sé si lo han oído, es de la película Carros de Fuego, y habla sobre la maratón, ahí están este, van a, los protagonistas de la película van a ir a las olimpiadas a participar en la maratón. Mira, guerras médicas, de los medos, persas con griegos, guerras médicas, control F, pongo maratón, ahí está, maratón, maratón, septiembre. ¿Cuándo ocurrió esa guerra? En los años, en el siglo V antes de Cristo, batalla de maratón, que hay un tal, un tal Filipides, mensajero, corredor, mil siades, ordenó dirigirse de inmediato a Atenas, y envió por delante a su mejor corredor mensajero, o sea, que tenía carrera, así como Grecia, como en educación física, que tiene bastante carrera, pero lo mandan a Filipides, para levantar la moral combativa de la ciudad, Filipides, dio la sensacional noticia de la victoria, y cayó muerto por el esfuerzo, según la tradición, Según algunos dicen, cayó muerto después de correr tanto, aunque algunos autores apuntan, que fue por consecuencia, de las heridas recibidas en el combate, ¿no? ¿Existirá alguna escultura, acerca de Filipides, en la vida real? Claro que sí, veamos acá, ahí está, ¿ven? De ahí viene la palabra maratón, para lo que son la competición, lo que es la competición de las olimpiadas, ¿no? Esas carreras, Marciano, ya este sí, Mike Tyson, Mike Tyson, Serena Williams, este señor, es Julio Granda, es peruano, ¿ya? Y, este enfrentó, yo recuerdo que enfrentó, a los, los mejores del mundo, ¿no? Carpop y Kasparov, vamos a ver, ¿ya? Acá, creo que perdió, lo que yo recuerdo es perdió, no le ganó, pero, al menos, llegó a competir, mira, Carpop, Carpop, Carpop y Kasparov, ¿a qué suena? ¿De qué país? Rusos, ¿no? Rusos, mira, Carpop, Kasparov, se están enfrentando ahí, porque eran, los mejores del ajedrez, a nivel mundial, antonomásticamente, ¿cómo se le llama, al ajedrez? Si al fútbol, se le dice el deporte rey, al ajedrez, ¿nada? El deporte ciencia, al ajedrez también se le puede llamar, el deporte ciencia, Carpop y Kasparov fueron destacados, y ese también, ¿no? Julio Granda, que es peruano, este es, este, Tiger Woods, en golf, ¿quién es? Mohamed Ali, Mohamed Ali, pero no se llamaba Mohamed Ali, ¿no? Se llamaba Cassius Clay, sí, él se cambió hasta de religión, ¿no? Se cambió de nombre, se cambió de todo, él es conocido como el más grande de todos los tiempos, así también, ¿no? Cassius Clay, que terminó como enfermo, ¿no? Este, de los nervios, incluso hay un video en YouTube, cuando está Rocky, presentando los premios Oscar, y Cassius Clay aparece por atrás, este, este es el Magic Johnson, bueno, Magic Johnson fue tan conocido como, este, como Michael Jordan, pero Magic Johnson fue noticia, él le dio sigla, ¿ya? Él es el Magic Johnson, tuvo que dejar este, el deporte, ¿no? Por su enfermedad, este es el, este es Michael Jordan, Rafael Nadal, muy bien, Nadal español, este es suizo, Roger Federer, el suizo, muy bien, qué bueno que sepas también de eso, ¿no? Y ojo, él es suizo, y hace comerciales de un reloj famoso suizo, ¿qué reloj? Rolex, es una empresa suiza de relojes, es una empresa suiza de relojes, voy a poner Rolex, más, este, Federer, Federer, y ahí está, en imágenes, ahí está, publicidad de Roger Federer, suizo, con su Rolex, que es un, una marca de reloj suizo, son las siete en punto, hemos aprendido, de diversas cosas, un surpidito, ¿no? Y ya mañana aprenderemos, eh, más cositas, ¿ya? Nos vemos hasta el día de mañana, chau, chau. Hasta luego, profesor. Chau, 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 chau.